Entre tú y yo no hay más que hablar, lo de nosotros tuvo su final, aquí de BMCJ, yo te lo advertí, te dije que esto no era así, yo disfruto la vida, con otras que a mí me hacen feliz, estás preguntándote, si algún día lo nuestro se vuelve a dar, ya tuviste tu oportunidad, y no la supiste desaprovechar, estás preguntándote, si algún día lo nuestro se vuelve a dar, ya tuviste tu oportunidad, y ahora con otras me ves, yo ya no estoy pa' rogar a muchas en fila, sigue todo tu rumbo que yo sigo mi vida, te afuerdas cuando te decía que te quería, que porque algo sentía, pero tú no sentías, yo no me daba cuenta que tú me mentías, pero gracias a Dios, eso ya pasó, yo no tengo tiempo para sentimientos, no solo busca de acción, en busca de un nuevo amor, sigue tu camino, que yo sigo como el mío, y ahora hay muchas gatas que conmigo se quieren pasar, me llamas después de las dos, si se reportan quieren que les hable malo, y que las hagan yo quitar, estás preguntándote, si algún día lo nuestro se vuelve a dar, vuelve a dar tu oportunidad, y no la supiste desaprovechar, estás preguntándote, si algún día lo nuestro se vuelve a dar, vuelve a dar, tuviste tu oportunidad, y ahora con otra debes pasar, esto es yo el versátil, solo me encuentro mucho mejor, fuiste tú la que jugaste con fuego, y la que perdió, mira me encuentro en la mejor posición, hiciste mal, excepción, son más de 40 las que piden acción, ya no hay lamento, ahora yo disfruto el momento, con la colombiana que me pide hasta adentro, todos los días me llama para darle flama, ya no le puedo aguantar, son tortas las ganas, sigue tu camino que yo sigo con el mío, y ahora hay muchas gatas que conmigo se quieren pasar, me llaman después de las dos y se recuerdan, quieren que les hagan mal, es que las hagan yo gritar, entre tú y yo no hay más que hablar, lo de nosotros tuvo su final, yo te lo advertí, te dije que esto no era así, me disfruto la vida, como otra que a mí me hace feliz, flow de barrio, te estás preguntándote, si algún día lo reto se vuelve a dar, tuviste tu oportunidad, y no la supiste desaprovechar, te estás preguntándote, si algún día lo reto se vuelve a dar, tuviste tu oportunidad, y ahora como otra me ves pasar, tú sabes que yo sigo viajando, por todo el mundo, por todo el mundo, que hay muchas, muchas que quieren de mí, ha, ha, Gracias.